Ahora quiero que sepas que tanto el InStream como el Discovery son anuncios TrueView. Este tipo de anuncios que son TrueView son anuncios que nosotros solo pagamos cuando alguien elige ver el video. Nosotros pagamos cuando alguien quiere ver el video, no cuando se lo muestra a alguien. Es lo que va a entender después. Aquí hay, por ejemplo, una imagen que es de Google Ads. No la encontré en español, pero la encontré en inglés, donde ellos hablan. Esta es la definición de lo que te dice la gente de Google Ads. Te dice que, ¿cómo ellos te cobran? Con los anuncios TrueView, vos pagas cuando el visitante mira o 30 segundos del video. O el video completo, si es que el video dura menos de 30 segundos. O cuando interactúa con tu video, lo que sea que ocurra primero. Esto significa que solo pagas cuando alguien elige interactuar con tu video. Básicamente, los anuncios TrueView son anuncios que vos pagas recién cuando alguien elige verlo al video. No cuando se lo muestra. Esa es una gran diferencia con Facebook Ads. ¿Sí? Deja, deja, deja. Gracias por ver el video.